Los principales indicadores de mercado laboral costarricense, estimados a partir de la encuesta continua de empleo, muestran para el cuarto trimestre del 2023 que la tasa de desempleo se ubicó en 7.3%, siendo significativamente inferior al 11.7% que se presentó en el mismo periodo del año anterior. Como hemos venido observando, en la primera mitad del 2023 este indicador se mantuvo alrededor del 10%, mientras que para la segunda mitad ha mostrado una tendencia a disminuir. Este comportamiento del indicador se repite tanto para las mujeres como para los hombres, ambos mostrando una disminución significativa respecto al 2022, llegando a las tasas de empleo de las mujeres a 8.2% y la de los hombres a 6.8%. Respecto a la ocupación, la tasa se ubicó en 49.9% de la población en edad de trabajar. Esto significa una disminución aproximada de 3 puntos porcentuales respecto al nuevo periodo del 2022. Con esto se observa que la disminución en el desempleo se debe a una menor participación de personas en el mercado laboral. Por su parte, el porcentaje de ocupación informal para este último trimestre se estimó en 37%, lo cual representa una disminución interanual de aproximadamente 6.5 puntos porcentuales. Con esto se refleja que la disminución en la tasa de ocupación se debe a una pérdida de puestos de trabajo informales, ya que el empleo formal se ha mantenido relativamente estable en el último año.